One Piece lleva más de 900 episodios, más de 20 años en emisión, eso es muchísimo tiempo, y mientras que otras historias podrían haber terminado hace muchísimo, One Piece sigue divirtiendo y los Mugiwaras siguen persiguiendo sus sueños, y si nos centramos en Luffy, su sueño de convertirse en el rey de los piratas aún le queda lejano. Es lógico pensar que para que Luffy cumpla su sueño, siendo protagonista, debe de convertirse también en uno de los personajes más fuertes de la serie, si no el más fuerte. Por eso en este vídeo vamos a hablar de 14 personajes que aún son más fuertes que Luffy, o al menos durante un tiempo lo fueron, por lo que en el pasado pudieron ser más fuertes y poderosos de lo que Luffy ha llegado a ser todavía, por lo que los incluiré en la lista. Han aparecido varios personajes en el manga que precisamente podría incluir en este top, ya lo sé. Sin embargo, como me centro en el anime y no me gusta hacer spoilers del manga, no los nombraré. Además, empezaré en personajes que parecen más obvios para luego comentar los que son más debatibles, por lo que estáis invitados a dejarme vuestra opinión en los comentarios. La leeré encantado. Comencemos. A ver, esto era obvio. Por eso no os preocupéis que no le voy a dedicar mucho tiempo a hablar de que estos personajes obviamente son más fuertes que Luffy. Este grupo lo conforman 5 personajes de los 14 que voy a nombrar en el vídeo, por lo que estoy afirmando que para mí todos los Yonkos actuales, y Shirohige, el cual fue Yonko también, son más fuertes que Luffy y lo han sido en algún momento de su vida. Comencemos por Big Mom. No hay mucho que decir, Nakamas. Se vio que Luffy está a años luz de ella. Simplemente con golpearla en cuarta marcha, Luffy perdió su transformación y quedó medio inconsciente. Así que no hay mucho más que decir, no se les puede comparar. Kaido. Kaido también es mucho más fuerte que Luffy. Es un personaje que infunde terror a todos los fans. Y tenemos un problema. Y es que hemos visto a Luffy ser aplastado como un mosquito por Kaido. Entonces no sabemos qué ocurrirá cuando el arco de Wano acabe. ¿Podrá Luffy de verdad acabar con el Yonko? ¿Algún power up? ¿Alguna ayuda del exterior? ¿De su gran flota? ¿De la marina? Ahora mismo es todo un misterio pensar cómo Luffy vencerá a Kaido, siendo un hecho que Kaido es más fuerte que él. Vamos con Shirohige, que también es bastante claro. Antes que digáis que está muerto, que ya lo sé, Nakamas, he comentado que incluyo en el vídeo personajes que alguna vez fueron más fuertes que Luffy. Y este es el caso. Shirohige era apodado el hombre más fuerte del mundo. Era poseedor de la Gura Gura no Mi. Y aunque Marineford dio un recital de golpes y poder, hay que recordar que en ese momento ya era más mayor y estaba enfermo. Su máximo potencial sería una locura, y ojalá se vea en el anime. Y obviamente, Luffy no tendría nada que hacer contra él. Ahora quedan los dos últimos Yonkos, los cuales dejo al final porque no hemos visto su fuerza en pantalla. Sabemos de lo poderosos que son, pero no les hemos visto demostrarlo del todo. Y ellos son Shanks y Kurohige. De Shanks concretamente no se sabe nada, pero nada. Que Kurohige le hizo una cicatriz en la cara, que su nivel de poder no se ha reducido, aunque haya perdido un brazo, pero no sabemos más. Sabemos que es un Yonko y por lo tanto su nivel de poder será de los más altos de la serie. Kurohige, pertenece a la élite. Así que sin necesidad de enseñar su poder, podemos afirmar que Luffy está lejos de él. Kurohige para mí también es mucho más fuerte que nuestro protagonista. Creo que se infravalora mucho a este personaje, que en poco tiempo desde que ha decidido avanzar, se ha convertido en Yonko y ha conseguido dos akumonomi increíbles. Su aspecto popalicón y empezar todas las peleas recibiendo un golpe no le ayudan a infundir respeto, pero espero que no se le infravalore más. Es muy poderoso. Pues ya que he unido a todos los Yonkos en el mismo puesto, voy a unir a estos dos, porque la razón por la que creo que son más fuertes que Luffy es parecida y lo relaciona. Con estos dos ya van 7 personajes. Y por cierto, creo que Monkey D. Garb es uno de los personajes con los que Luffy se reencontrará en un futuro. Te dejo aquí arriba este vídeo en el que te hablo de 17 personajes con los que Luffy se verá de nuevo, no te lo pierdas. Pero antes sigamos con este vídeo. Monkey D. Garb y Sengoku son leyendas de la marina. Garb se quedó en vicealmirante y no quiso ascender al almirante ni nunca llegar más alto. Y Sengoku llegó a ser un gran estratega y convertirse en almirante en flota de la marina, el puesto más alto al que puede optarse en esta. Ambos son extremadamente poderosos, o al menos lo han sido, ya que parece que la aparición de Garb indica que puede seguir siendo fuerte, pero Sengoku ha envejecido mucho en el time skip. No podemos conocer su poder, pero lo tenemos todos más que claro. Tengas los gustos que tengas, es que tienes que suscribirte Nakama, adelante. El caso es que tanto Garb como Sengoku, compañeros desde hace muchísimos años, compartieron época con Goldie Roger, pelearon con él, y con todos los grandes piratas de esa época, lo que indica que llegaron a ser de los personajes más fuertes de One Piece, y por lo tanto más fuertes que Luffy. Ya que hablamos de Sengoku y de que llegó a ser almirante en flota de la marina, pues hay que hablar del personaje que ocupa este puesto actualmente, Akainu. Akainu ha demostrado ser extremadamente fuerte. La Mago Mago Nomi le confiere un poder increíble con el que se sirvió en Marineford para derrotar a muchos, y hacer frente incluso a Shirohige. Que ocupe el puesto que ocupa no es casualidad, y que pudiese mantenerle la pelea a un Yonko, Shirohige, no me refiero a Zoro, también habla muy bien de él. Está claro que este personaje peleará en un futuro con Luffy o con Sabo, ya que fue quien acabó con la vida de su hermano. Esperemos que para entonces ambos sean más fuertes que él. Por el momento, creo que no lo son Nakamas. El mejor espadachín del mundo, y el personaje de One Piece con los ojos más bonitos de la serie. Bueno, el segundo. Mihawk es un personaje del que tampoco se ha visto demasiado, si somos realistas. Ha aparecido dos o tres veces, y no lo hemos visto teniendo que forzarse al máximo. Le hemos visto más que a Shanks, eso sí. Y precisamente Shanks está relacionado con el dato que quiero dar. Y es que como ya sabréis, Shanks y Mihawk peleaban y mantenían duelos desde hace muchos años, lo que cambió cuando el Yonko, Shanks, no me refiero a Zoro, perdió su brazo. En ese momento parece que Mihawk perdió el interés de seguir peleando con él, pero no está para teorizar. Teorizar dentro ya de una teoría, claro, pero fundamentada. Nosotros creemos que Shanks es fuerte por ser Yonko, aunque no hayamos visto su poder, no hace falta. Y si Mihawk peleaba de igual a igual con Shanks, eso quiere decir que al menos con la espada eran más o menos igual de diestros. A lo que quiero llegar es que no creo que Mihawk sea tan fuerte como un Yonko, eso me parecería demasiado, pero creo que es muy poderoso, y que dentro de los Shichibukais sería el más poderoso por haber mantenido esos duelos con Shanks. En definitiva, no nos gustaría ver a Mihawk peleando con Luffy, porque sabríamos el resultado, quien sabe si en un futuro, pero él es el objetivo de Zoro, no el suyo, así que no pelearán. Y ya que voy a tirarme triples como Carrie desde la luna, pues me tiro alguno más, aunque dejadme deciros que tampoco creo que haya dicho ninguna locura. Monkey the Dragon, el padre de Luffy, el cual creo que está claro que es más fuerte que él. ¿Por qué? Porque es su padre. Nah, es broma. Oda ha estado reservando durante mucho tiempo a este personaje, así que creo que está claro que va a ser poderosísimo, quizás al nivel de un Yonko. Al menos eso es lo que yo creo, y lo que he escuchado a mucha gente pensar, y no sería nada raro. ¿Os imagináis que Oda enseña a Monkey the Dragon, el líder revolucionario, en el episodio 50, para terminar apareciendo en el episodio 1000 y ser muy débil? Claro que no. Y precisamente siendo el líder revolucionario, debe de tener muchísima fuerza, tanta como para plantar cara a la marina y al gobierno mundial. Digo yo, si no tuviese mucha fuerza, su misión estaría perdida. Lo que pasa es lo que pasa con Shanks, por ejemplo. No hemos visto nada de él, pero por razones de la trama, y puesto que ocupan, damos por hecho que serán fuertísimos, con poco riesgo de equivocarnos. Y ya que antes hablaba de tirarse triples, me voy a tirar otro, aunque para mí no lo es. Creo que Kizaru todavía es más fuerte que Luffy, además, creo que por mucho. Tenía muchas ganas de hablar de Kizaru porque sinceramente creo que es el personaje que más se puede explotar y más puede sorprender de la serie. Hablo en serio. Le dieron la Pika Pika no Mi, una logia que le permite convertirse, producir y manipular la luz. Y esto, si se lleva estrictamente al campo de la física, del mundo real, podría convertirlo en la Kumo no Mi más chetada de la serie. Por eso os digo que Kizaru quizás tenga la capacidad de ser uno de los personajes más fuertes de la serie. Esa Kumo no Mi podría hacer locuras, solo queda ver cómo lo maneja Oda, claro. Qué habilidades le da, qué límites le pone a esta fruta o qué debilidades le otorga. Porque si Oda no lo hace bien y creíble, podría recibir muchas críticas y haber creado una Kumo no Mi imparable. De Kizaru hemos visto algo más que de algunos, sin embargo, quiero verle al 100%, porque eso tiene que ser un verdadero espectáculo, como el que nos regaló al aparecer en el archipiélago Sabaudi. Creo que en este puesto cada uno tendrá su opinión, y puede ser de los puestos más debatibles del vídeo, pero yo os voy a hablar de lo que yo pienso. Pienso que Katakuri sí que es más fuerte que Luffy, y que está claro además. Luffy venció a Katakuri, sí, lo hemos visto todos, pero que alguien venza a otro alguien no le vuelve más fuerte que él. Katakuri se autolesionó gravemente en medio de la pelea, ya sea por honor o por lo que sea, pero lo hizo, dándole una ventaja increíble a Luffy, el cual se había tirado casi toda la pelea recibiendo golpes sin cesar, y sin poder golpear a Katakuri. A mí la pelea me encanta, en serio, pero si soy objetivo, pienso que Katakuri es más fuerte y manejó mucho mejor tanto el haki como su fruta. Luffy al final ganó, está claro, pero creo que Katakuri le dio una soberana paliza todo el rato. También le obligó a escapar, y en definitiva, que tenía muchos más recursos para vencer a Luffy, y autolesionarse, inclinó la balanza para Luffy. No sé Nakamas, es un tema complicado, pero yo lo veo así. Para mí que Luffy lo venciese, no lo convierte en más poderoso, y si no recordad que Big Show alguna vez la ha ganado John Cena. Yo qué sé, es lo primero que se me ha ocurrido. Así que vamos con el número 13. El penúltimo personaje. Este es el número 13 del vídeo. Bueno, llegados a este punto, voy a nombrar otros personajes que se me han pasado por la cabeza, pero no incluido finalmente en el vídeo. Ace, ya que no conocíamos exactamente su poder, pero es cierto que he peleado con Sirohige. Sabo, el cual creo que es muy muy poderoso, pero yo no tenía forma de argumentar que sea más fuerte que Luffy. No sé si son igual de fuertes, uno es un poco más fuerte que el otro, no puede saberse. Furitora, el cual tiene pinta de ser muy poderoso, pero al final no lo añadí. Y no sé, alguno más que se me ha quedado en el camino. Rayleigh, dejadme vosotros más personajes en los comentarios, por favor, de personajes que serían más fuertes que Luffy, y no añadí en el vídeo. Pero vamos con Goldie y Roger, y creo que hay poco que justificar en este caso. Fue el primer y único rey de los piratas. Con él empezó la nueva era de la piratería. Luffy busca cumplir su sueño, y es convertirse en lo que solo este hombre ha llegado a ser. Creo que hay razones de sobra para pensar que este personaje fue el más poderoso de la serie. No sé cuánta diferencia habrá entre Goldie y Roger y el segundo más fuerte, pero creo en que Roger ha sido el más poderoso, y ojalá algún día Luffy lo supere. Sin embargo, aún con más de 900 episodios, y más de 20 años en emisión, eso aún no es posible. Vale Nakamas, ¿queréis saber quién es este personaje, que es más poderoso que Luffy? Además lo es, no me lo estoy inventando para nada, y cuando lo conozcáis me vais a dar la razón. Pues Nakamas, entonces lo que tenéis que hacer es dejar un buen like y suscribiros, porque este personaje va a ser el protagonista del siguiente vídeo de mi canal. Suscríbete para saber cuando subo el nuevo vídeo y poder conocer al personaje número 14. Además, os invito a dejar en los comentarios de qué personaje creéis que se trata. Venga Nakamas, a ver si lo adivináis. Espero que el vídeo os haya encantado. Nos vemos en el próximo. Un saludo Nakamas.